No sé qué me pasó Siempre me dio miedo estar solo Profundo el amor con alcohol Y mis mensajes se mandan solo Quisiera ser como tú La vida tan clara Yo ni sé qué voy a hacer mañana ¿Y tú qué me llamas? Siento que vivo dos vidas a la vez Y en una de las dos Quiero verte otra vez Si me paso detrás y te llamo a las tres Ya saben lo que tienes que hacer Si te tiré por allí Limoneas Mejor déjalo así Tus amigas Te advirtieron cien Prefieres cuando Te pones a pensar en mí Pregunta bien por ahí Estoy con otra Y se parece a ti Pero no me creas Aunque te vienes celos Porque pierdes ti Voy a saber que estás pensando en mí Pensando en mí Pensando en mí No sé si esto es amor O es solo que me siento sola Bota la llave del balcón Que estoy que yo le llevo ahora Si fuera más como tú La mente no me cambiara Me están quemando las ganas ¿Y tú qué me llamas? Siento que vivo dos vidas a la vez Si en una de las dos Quisiera amarte bien Si me pongo a beber Y me da con volver Ya sabes lo que tienes que hacer Si te tiré por allí Ni lo leas Mejor déjalo así Tus amigas Te advirtieron Siempre pierdes cuando Me pienso Duas ¿De dónde estoy? ¿De dónde está De 5